Y esto es Con Veloz de la Sierra Dice Y con esta bonita chilena Saludamos A toda la raza de Miesao de Oaxaca En especial A toda esa gente bonita De la Mixteca, si señor El saludo especial También va Para todos los muchitos de mi estado de Oaxaca ¡Échenle ganas morros! Cuije sale del monte Cuije vive en el monte Cuije anda en el monte Cuije corre en el monte Ratón vive en la cueva Cuije sale del monte Ratón sigue a la cuije Cuije corre pa'l monte Ratón vive en la cueva Cuije sale del monte Ratón sigue a la cuije Cuije corre pa'l monte Saludamos Saludamos también A toda esa gente bonita Que radica Allá En la Unión Americana De parte de sus amigos De Veloz De la Sierra También saludamos A todos nuestros paisanos De Santa Catarina Cuisla ¡Sí señor! Voy montado en mi burro Cuije sale del monte Cuije espanta a mi burro Mi burro corre pa'l monte Cuije sale del monte Muchito va con el almuerzo Muchito va con el almuerzo Muchito espanta con Cuije Muchito sigue corriendo Cuije sale del monte Muchito va con el almuerzo Muchito espanta con Cuije Muchito sigue corriendo Saludamos también A todos los compositores De esas lindas canciones De nuestro estado de Oaxaca ¡Sí señor! La Cuije anda en el monte El gato sigue a la Cuije Cuije le corre al gato El gato se come a la Cuije Ya se murió la Cuije Ya no corre pa'l monte Ratón se esconde en la cueva El gato lo busca en el monte Ya se murió la Cuije Ya no corre pa'l monte Ratón se esconde en la cueva El gato lo busca en el monte Y ya para despedirnos Mandamos un saludo A toda nuestra gente preciosa De la Sierra Sur De nuestro estado de Oaxaca La raza bonita De los Mixtepec Ózulos de Pec Amatlanes Coatlanes Loxicha ¡Sí señor! Y también a la raza bonita Del distrito de Zola de Vega ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!